Hola, un saludo desde La Habana. Soy Joani Sánchez, cubana, ciudadana, periodista y estoy en este miércoles el mismísimo centro de la semana y un día que voy a hacer otra edición especial de este podcast Ventana 14. Como saben, desde los acontecimientos, las protestas populares que comenzaron en Cuba el pasado domingo 11 de julio, he tratado de reportar lo que está ocurriendo en las calles cubanas, los reclamos de la población y también la extensiva represión que se ha adueñado de las plazas, los parques y las calles en esta isla. Hoy, hoy también voy a hacerlo. Espero que el acceso a internet que se ha ido restableciendo poco a poco después de un apagón tremendo de conexión a internet, pues me permita hacerles llegar este pequeño audio con algunas reflexiones y algunas informaciones sobre lo que está ocurriendo al interior de Cuba. Así que abriré de par esta Ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 14 de julio de 2021 aquí en Cuba. Como les decía, voy a hacer un programa temático y voy a comenzar con la pregunta que todos se hacen. ¿Qué ha pasado en las últimas 24 horas en Cuba? Porque nos hemos quedado como a oscuras y ha salido muy poca información desde la isla con el corte total del servicio de navegación web. Bueno, les digo y así lo comentaré y daré más detalles en el primer tema de este programa que la represión continúa, arrestos, calles militarizadas y miles de detenidos. Esa es la situación actual y bueno, pues conversaré sobre eso y también lo que hemos recogido en las calles de esta isla. También vuelve gradualmente el servicio de internet después del apagón total. ¿Qué significa esto? ¿Qué se puede esperar en las próximas horas sobre este restablecimiento de las comunicaciones? Esto es un tema muy interesante porque recuerden que la navegación web ha estado indisolublemente ligada y pues ha servido como canal de denuncia durante estos días. Mientras tanto, artistas se ponen al lado del pueblo cubano y hacen declaraciones muy fuertes de fin de la violencia policial. Un llamado al fin de la violencia policial. Mientras otros, bueno, pues otros respaldan al régimen. Y por último, una pregunta que he estado haciéndome todos estos días y que intentaré responder hoy también. ¿Y a partir de ahora qué? Bueno, presentados los titulares y los temas principales, voy a pasar ya a comentar la primera cuestión. No me voy a tomar hoy un cafecito informativo con ustedes. No son tiempos de cafecito, ni de chinchín, ni de cucharita. Hay que enfocarse y concentrarse en lo que está pasando en las calles y en la realidad cubana. Así que sin café, pero sí informando. Les digo que la represión se mantiene. Se calcula en más de 5.000 los detenidos, aunque pueden ser muchos más. También el oficialismo ha reconocido un fallecido en unos sucesos ocurridos en la barriada Laguinera, en La Habana, el pasado lunes. Pero es casi seguro que esa cifra va a aumentar. Si no oficialmente, al menos sí va a aumentar en la medida que se puedan confirmar algunas muertes que ya han sido reportadas por familiares, que están recogidas también en videos filmados por los propios ciudadanos y que en los próximos días pues podrían ya confirmarse y dar una idea clara del rastro de sangre, el saldo en vidas que han dejado estas protestas y fundamentalmente la represión desmesurada de la policía y de los militares cubanos. También tengo que decirles que las calles están militarizadas en varias provincias. En La Habana se percibe muchísimo. Hemos hecho un recorrido, varios reporteros del diario digital 14.5.com esta mañana por las calles de La Habana y hay una tensa calma en algunos lugares. La gente está muy asustada y bueno pues las principales avenidas, calles y los lugares con más población, con más cantidad de habitantes por metro cuadrado pues están repletos de militares, policías y civiles que llevan en sus manos palos, bates de béisbol, en algunos casos bates de béisbol de aluminio y también otros objetos para agredir a cualquier manifestante, a cualquier persona que salga a protestar a las calles. Sin embargo ese panorama represivo no ha evitado que continúen las protestas, sobre todo ayer en la jornada de martes tuvimos confirmación en nuestra redacción de manifestantes que salieron en Marianao y La Lisa, protestas que pues además de reclamar libertad y la salida del régimen del poder pues se enfocaron también en denunciar y protestar por las tiendas en monedas libremente convertibles. Sí, esas mismas, ese apartheid comercial que ha hecho que usted no pueda comprar productos básicos con la moneda que le pagan los salarios porque necesita una moneda extranjera, una divisa convertible, el dólar, el euro para llevar algo de comida al plato. Estas tiendas que se han ganado el encono y la indignación popular han sido ayer objeto de indignación, pedradas y otro tipo de protestas en la zona de Marianao y La Lisa. También, también en el cerro pues hemos podido confirmar algunas protestas y alrededor de la calle Reina, la céntrica calle Reina de Centro Habana. Lamentablemente han sido dispersadas con mucha violencia, ha habido heridos, hay personas arrestadas y hemos visto también imágenes que van saliendo poco a poco en la medida en que se restablece el acceso a internet de arrestos en el interior de casas. Entra la policía y rumpe a llevarse a un joven, a llevarse a un posible manifestante. Imágenes que son tremebundas porque se ve a la familia con la impotencia de no poder salvaguardar al suyo, al que están cazando prácticamente como un conejo dentro de su propia vivienda. Señoras y señores, estas imágenes recuerdan lo peor de las dictaduras militares de América Latina y también a esa dictadura que el oficialismo cubano ha vilipendiado tanto que fue la de Fulgencio Batista. Estamos prácticamente peor que con la dictadura de Fulgencio Batista cazando a los jóvenes dentro de sus casas, en los pasillos que se esconden, cayéndoles a golpes, en las azoteas, en las aceras, maltratándolos. Es muy triste y esa es la situación que se está viviendo. Reitero, con miles de detenidos, un solo fallecido confirmado por el oficialismo, pero con un número que podría ser mucho más según testimonios y el llamado a enfrentar cubanos contra cubanos. Esto no lo digo yo, lo confirman testimonios desde centros estatales donde se le ha pedido a los trabajadores que se armen de palos, también trozos de metal y piedras para agredir a manifestantes. Tenemos testimonios al menos en la editora Abril, esa que está ubicada frente al Capitolio, en laboratorios del LabioFan y también en filiales de las empresas textiles de La Habana, que les han pedido, les han exigido, les han hecho prácticamente hacer un compromiso y un juramento público a sus empleados de que enfrentarán a los manifestantes. También tenemos testimonios de actitudes muy dignas que han dicho que no. Recuerde, usted puede decir que no. Usted no tiene que agredir a otro porque piensa diferente. Usted tiene que solidarizarse con el compatriota que está en la calle exigiendo libertad y no golpearlo, porque un régimen, porque una cúpula gobernante le ha orientado que lo haga. Ninguna prebenda, ningún privilegio, ningún miedo puede hacerle, puede obligarlo a hacer eso. Bueno, ese es el panorama, reitero, calles militarizadas, continúan las protestas, pero ya de menor proporción en muchos lugares porque las están pues aplacando con a sangre batazos y palazos prácticamente en las calles de La Habana. Me voy también ahora con el segundo tema que tiene que ver con la conexión a internet. Como saben, hemos sufrido lo que puede llamarse un apagón de navegación web, de conectividad a la gran red de redes. Evidentemente, el oficialismo estaba muy nervioso con la capacidad convocatoria de las redes sociales y también con todos esos vídeos que iban saliendo a lo largo de la geografía nacional en que se veía a los cubanos protestando en plazas, parques, avenidas, pequeñas calles. Eso, señoras y señores, tuvo un carácter movilizante o movilizador muy importante porque enseñó que en diferentes partes del país se estaba perdiendo el miedo y la gente estaba gritando libertad y también estaba pidiendo la renuncia del ejecutivo cubano de inmediato. Evidentemente, esto ha molestado al oficialismo, han cortado internet. Ahora la están restableciendo poco a poco después de muchas presiones. Podemos esperar que en las próximas horas salgan muchas más imágenes y vídeos que no habían podido publicarse debido a este corte de internet y que también la gente vuelva a usar las redes sociales para convocarse y organizarse. Vamos a ver, pero lo cierto es que hay que penalizar duramente a la empresa de telecomunicaciones de Cuba el monopolio estatal Etexa por haberse prestado. Ya lo había hecho, pero ahora lo hizo con mucha más crudeza para convertirse en la tijera en el brazo represivo tecnológico de la policía política en esta isla. Me voy ahora al tercer tema que tiene que ver con las declaraciones que están apareciendo. Cada vez se suman más nombres de artistas y personalidades de la cultura cubana que pasan, traspasan la línea roja y dicen claramente que la violencia policial tiene que terminar, que hay que permitir las manifestaciones pacíficas, que hay que escuchar al pueblo. Hay muchas figuras que han hecho este tipo de declaraciones. Por ejemplo, estoy pensando en el pianista Chucho Valdés, también en el joven músico X Alfonso, los Bambán, Elio Revé, en fin, a Alberto Álvarez. Se me quedan algunos nombres probablemente, pero estoy segura que se van a sumar más voces de la cultura cubana que van a apoyar a la población, al pueblo, a los reclamos de libertad que se están escuchando en las calles cubanas. Pero siempre, siempre hay su excepción. Gente que en el momento de definirse, en el momento de tomar partido, toma partido por los poderosos, por el régimen, por la violencia policial. Ese es el caso de Silvio Rodríguez y ese trovador que perdió el unicornio y la brújula hace mucho tiempo y que sigue respaldando al régimen de La Habana, a la plaza de la revolución, a la dictadura cubana y se ha puesto, en este caso, otra vez del lado de ellos, a pesar de que la revuelta comenzó en su poblado natal San Antonio de los Baños. Y creo, reitero, que en las próximas horas vamos a escuchar más nombres de artistas, personas de la cultura internacionales y nacionales que se van a sumar a esta solidaridad con la población cubana que está en las calles. ¿Y a partir de ahora qué? Esta es la gran pregunta. Bueno, es difícil de prever porque están desencadenando todas las fuerzas represivas. Es muy difícil. Ahora mismo todo tipo de convocatoria, pero la gente, la gente le ha cogido el gusto a la libertad. La libertad, cuando usted se para en una esquina y grita una consigna, grita un reclamo, se une a otros, empiezan a hablar ese mismo idioma del civismo, de la ciudadanía en una plaza, en una calle. Señoras y señores, eso es profundamente adictivo. No hay nada más adictivo que la libertad. Y ya, el pueblo cubano la ha aprobado. Así que vendrán días difíciles. El gobierno intentará controlar la situación como lo se va a hacer y crear una narrativa diferente a lo que ha ocurrido. Pero no se deje engañar. La realidad está ahí, en esos videos donde la gente clamaba libertad y pedía la inmediata renuncia de Miguel Díaz Canela. Así que vienen días difíciles. Se esperan más arrestos de reporteros, de activistas y de personas que hayan protestado. Pero solo la presión logrará que este grito no se acalle del todo. Así que ya sabe, si usted está fuera de Cuba, apoye visibilizando. Hay medios independientes como el diario digital 14 y medio punto com que está narrando la realidad desde dentro de la isla y también ayudar a que se visibilicen los videos, los testimonios y las historias que están saliendo de las calles cubanas. Muchas gracias. Hasta mañana. Espero poder también hacer este programa el próximo jueves. Muchas gracias.